Muy buenos días de domingo, amigos. Hoy vamos a ver un plato de fiesta, un plato familiar. Un plato de esos que invita a que se reúna la familia alrededor de la mesa. Vamos a hacer un pollo, pero de una forma que te va a sorprender. Por supuesto, le vamos a poner una guarnición riquísima y muy sencilla. Hablamos de pocos ingredientes, hablamos de que se cocina en menos de una hora y cuando tú salgas con este pollo a la mesa se van a quedar todos con la boca abierta como dulce miel, que ya estáis esperando. ¡Hombre, hombre, hombre! Lo primero que vamos a hacer es arreglar un poco nuestro pollo, quitar el exceso de grasa. Mira, a mí, por ejemplo, me gusta quitar los alones y estas cosas las aprovecho para caldo. Me gusta mirar a ver si está bien limpio, aunque luego le voy a dar un buen enjuague. Me gusta mirar que no hay plumas. Mirad, aquí sobra un montón de pellejo o de carne aquí del cuello que la corto así y todo esto lo retiro. Me gusta quitarle el culete también. Así. Y ahora lo que vamos a hacer es quemar las plumas, que ya sabes que lo puedes hacer a fuego directo o si tienes un soplete como tengo yo. Y si hay algo que va a diferenciar esta receta de pollo de cualquier otra receta de pollo asado va a ser eso, que la piel va a quedar muy crujiente. Por eso necesitamos que la piel esté bien limpia, porque la piel del pollo, churruscadita. ¡Ay, qué cosa más rica! Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a hacer el pollo abierto por la mitad, así, lo que se suele llamar espatarrado, vamos, con las patas así. ¿Cómo hacemos eso? Con una tijera fuerte o con un cuchillo. Nada que no pueda hacer tu carnicero, porque si tú le dices al carnicero, por favor, ábreme el pollo así espatarrado, te lo hace de mil amores. Pero vamos a ver cómo se hace porque es muy sencillo. Todos sabemos que las dos pechugas empiezan aquí, ¿verdad? Pues tenemos que ir por el medio cortando así hasta que llegamos de abajo arriba. O de arriba abajo, da lo mismo. Cortando el hueso. Y este hueso que hay que cortar, pues es muy sencillo, porque es un cartílago. Entonces no es un hueso tan fuerte. ¿Lo veis? Y ahora ataco por aquí para encontrarme con el otro corte. Ya lo tenemos. Ya tenemos el pollo abierto. Bueno, ya lo tengo. ¿Ha quedado claro? Mirad cómo queda el pollo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues le vamos a dar un buen enjuague y lo secamos. Recuerda que donde has cortado el pollo y todo lo que has utilizado, bien limpio, agua, jabón y bien seco. Y el tera puede secarse las manos a lavar. Un festín de postín, ya está el pollo enjuagadito y ahora lo voy a secar bien. ¡Hala! Y ahora vamos a preparar un buen sazonamiento. Aquí tenemos naranja. Mirad qué cosa más sencilla. Aquí tengo un bol y pongo el zumo aquí de media naranja. Le vamos a poner una buena cucharada de mostaza en pasta. Yo utilizo mostaza fuerte. Pero bien. Así, ¿lo veis? Un puñadito de sal. Así, ¿lo veis? Generoso de sal. Es la sal que va a llevar nuestro pollo y además bien de pimienta. Así. Si te gusta menos o no te gusta, pues no le pones, evidentemente. A mí me gusta que lleve pimienta. Ahí. Fijaros, con una varilla de cocina removemos. Y ahora, todo lo que tenemos que hacer es ir echando aceite de oliva poquito a poco hasta que formemos una salsa espesita. Un mojo que se llama, que es con lo que vamos a macerar nuestro pollo y le va a dar un sabor especial. Aparte que se va a blandar la carne y va a quedar delicioso. Mira, mira cómo espesa. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de salsa! ¿Has visto? Llegaos aquí, que tenemos una salsita espesa. Yo le voy a poner unas hierbas provenzales y te diría, utiliza tus hierbas aromáticas preferidas. Voy a poner así. Menudo aroma que va a tener este pollo. Y ahora voy a embadurnar muy bien nuestro pollo por todo. Le vamos a dar un masaje que al pollo le encanta, que le den masajito. Mirad qué maravilla. Así. Por todo. Por delante y por detrás. Bien de salsa, que no falte. Ahí. La salita masajea bien por todo. Masajea bien por todo. Es importante. Bueno, una vez lo tenemos así, bien embadurnado, fíjate muy bien porque he reservado un poquito de mojo aquí porque luego lo vamos a pintar un poquito a media cocción porque va a hacer que la piel quede mucho más crujiente. Le pongo un papel de plástico y lo vamos a llevar al frío para que macere un buen rato, por lo menos dos horitas. ¿Quieres un consejo? Prepáralo el día de antes y el sabor va a ser tremendo. Esto lo podemos tener preparado con antelación. Así que lo voy a guardar y volvemos para preparar una guarnición fantástica y asarlo en un periquete. Pues ya es domingo y hoy vamos a comer muy rico, pero que muy rico. El pollo lo tenemos macerando, ¿recuerdas? Vamos a preparar una buena guarnición de verduritas. Mirad, patatas, tomates, unas cebolletas tiernas y unos champiñoncerontes porque son grandes, son grandes. Toda la verdura está bien enjuagada, menos los champiñones que los voy a pelar, que sabes que siempre lo cuento, ¿no? Así que las patatas con piel y todo las vamos a cortar como agajos. Con piel y todo, eso sí, la piel bien lavada. La vamos poniendo aquí la patata. La cebolla tierna, me encanta, lo aprovechamos todo. Mirad, esta parte la cortamos en gajos también y la ponemos ya en la bandeja de asado. Y la parte verde, pues por supuesto también la aprovechamos porque es muy tierna y muy aromática. Vamos a pelar unos champiñones de estos grandotes, simplemente con un cuchillito pues retiramos la piel de la cabeza. También los puedes enjuagar. Por favor, siéntete libre de hacerlo como más te guste. Y algo que no he dicho, como vamos a cocinar ya enseguida, tengo el horno precalentando a 200 grados. Esto es importante. Y qué fácil que es hacer esta guarnición con muy pocos ingredientes. Una guarnición fantástica. Bueno, ya tengo esto pelado y mirad, los voy a trocear un poquito, así, simplemente en cuartos y los ponemos aquí. Sal. Rascadita de pimienta. Chorrazo de aceite de oliva virgen extra regando todo, así. Guau. Y también le vamos a poner pues unas poquitas hierbas provenzales. Así. Removemos un poquito así para que se sazone todo. Y ahora que tenemos esto sazonado, le vamos a añadir unos tomates, pero estos sí quiero que vayan colocaditos. Así que, bueno, por supuesto, bien lavaditos. Los partimos por la mitad. Le ponemos su propia sal, un chorrete de aceite y los colocamos también en nuestra bandeja. La guarnición ya está lista y la pongo aquí. Me voy a buscar el pollo porque esto se va a cocinar a la vez, pero el sistema de cocinado te va a sorprender. Aquí vengo con el señor pollo y una sorpresa, a que todos tenemos una rejilla como esta del horno, pues fíjate muy bien lo que vamos a hacer porque vamos a colocar la rejilla así en el horno de esta manera y el pollo lo vamos a colocar encima. Todos los jugos del pollo van a caer sobre la guarnición y la guarnición se va a saborizar con ese saborcito de pollo churruscado que va a quedar genial. Mira, fíjate, lo vas a entender cuando lo veas. ¿Lo ves? Así, que quede muy bien. Y el propio mojo que teníamos aquí se lo vamos a echar por encima al pollito. Vamos a asar nuestro pollo pero fíjate qué cosa más fácil te voy a explicar. La bandeja del horno de abajo la metemos abajo. Metemos encima la bandeja de la guarnición. ¿Ves ahí la guarnición? Y dos o tres raíles del horno por encima aproximadamente unos 8 o 10 centímetros colocamos la rejilla con el pollo encima de forma que va a coincidir sobre la guarnición. ¿Qué va a ocurrir? Que todos los juguitos van a ir a la guarnición menudo sabor que va a coger la guarnición y la piel del pollo como lo estamos poniendo así extendido se va a quedar crujientita. Cuando lleve 30 minutos aproximadamente lo vamos a pintar con el mojo ese que nos ha quedado de macerar el pollo y el tiempo total de horneado va a rondar los 45 minutos. Ahora cuando lo vaya a pintar te lo voy a enseñar. Lo vas a flipar. Al horno. Mirad, mirad. Mirad, recién salido del horno mirad ¡Qué maravilla! ¡Guau! Mirad, mirad esta piel mirad esta piel ¡Guau! ¡Qué crujiente, tío! Y la guarnición y la guarnición mirad con la tijera se va a cortar estupendo mira que cosa más jugosa ponemos aquí una porción un poquito de champiñón y de patata un poquito de cebolla que lleve de todo por favor mira que cosa más rica hacemos así un poquito y liga salsita amigos es la hora de comer y es que ya no me aguanto pero pasaré un mal rato por todos vosotros ¿sabes lo que me encanta? que está tierno pero es que la piel está tan crujiente y tan sabrosa porque nos hemos preocupado de que sea así ¿verdad que sí? ¡ay qué rico está este pollo! por Dios no me extraña que todo el mundo me pida la receta de mi asado de pollo queridos amigos sed buenos cocinar poco disfrutar mucho nos vemos en el siguiente vídeo y sobre todo sed felices ¡jajaja! ¡mmm! ¡Dulce miel! ¡Dulce miel! ¡Dulce miel! ¡Dulce miel! ¡Dulce miel!